Todos tenemos un gran problema Y ese problema no deja vivir Todos tenemos un gran problema Y ese problema no deja vivir Déjale mano de Cristo Y ahora el hombre feliz Déjale mano de Cristo Y ahora el hombre feliz Algunos triunfan y algunos no Y en mi caso no puede triunfar Algunos triunfan y algunos no Y en mi caso no puede triunfar Déjale mano de Cristo Y ahora el hombre feliz Déjale mano de Cristo Y ahora el hombre feliz Y no niego mi trabajo Soy un músico de corazón Y no niego mi trabajo Soy un músico de corazón De calma el pulso Que dirá el hombre feliz Que dirá el hombre feliz Jesucristo dueño de mi vida Con tu poderes tú me podrás cambiar Jesucristo dueño de mi vida Con tu poderes tú me podrás cambiar De calma el pulso Que dirá el hombre feliz De calma el pulso Que dirá el hombre feliz